La Presidenta del Consejo Municipal, Yesenia Villamizar, anunció que fue aprobado en primer debate el proyecto de acuerdo 012 de este año de adición presupuestal. El día lunes, en las horas de la noche, pues ese proyecto de acuerdo también tuvo que volverse a comisión, pues hay un artículo 77 de la ley 136 del 94, donde habla de la participación ciudadana y que las personas que quieran intervenir y hacer sus observaciones tienen que estar inscritas en un libro, pues todo eso se llevó a cabo. Omitimos un detalle y por tal motivo, pues tocó devolverlo a la comisión y nuevamente, pues se debatió el día lunes, pero ya estamos para el segundo debate, si Dios lo permite, el viernes a las 7 de la mañana, la adición presupuestal del proyecto de acuerdo 012. Avanzó el proyecto de acuerdo 015 de 2018 en el Consejo de Barranca Bermeja, que busca redireccionar el crédito de vivienda centenario para el cierre financiero de la Petar San Silvestre. La Presidenta del Consejo explica lo aprobado. Aprobado el 015 el cambio de destinación, el día domingo se aprobó este proyecto de acuerdo en comisión, pues pasará ya a segundo debate. Tenemos programados, si Dios lo permite, para el sábado, en horas de la tarde, aprobar el proyecto de acuerdo 015. Yamile Vega, concejal de la ASI, fue la ponente de esta iniciativa. Nos devuelve el proyecto de acuerdo, pues hubo dos ponencias, habían dos ponentes y las dos ponencias fueron negativas. Entonces, los tres concejales que también hacían parte de la comisión, pues no votaron positivo esa negativa de los honorables concejales. Entonces, ese proyecto tenía que nombrársele un nuevo ponente. En ese caso, pues fue la concejal Yamile Vega, quien se le asignó esta ponencia y rindió informe, se llevó a cabo el debate. Pero entonces, eso demoró un poco, pero ya estamos como colocándonos al día con esos temas. El debate en plenaria de este proyecto se daría el próximo sábado. Gracias. Gracias.